Se puede bailar Venga, 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 venga ¿Dónde están las mujeres que les gusta el desorden? Que venga, que venga Y dice Eso Y las noches de ella hay luna y estrella La ocasión es buena para ti Y un fin de semana no aguanto la ganas De empezar de nuevo y ponerme a cantar ¿Dónde están las mujeres? Buscaré una chica alegre y normal Robaré a la vida la felicidad Baila, brinca y falta que el tiempo se pase Y un fin de semana es para gozar ¡Es para, dice! Venga, venga, venga Con la manito arriba, la manito arriba ¡Va el mundo! ¡Arriba! Ven a ven a volar al viento ¡Mujeres y hombres! ¡Con la mano arriba! Ven a ven a salgan de mi pecho ¡La alegría me llena! Los que están aquí adelante Ven a ven a volar al viento ¡Quiero ser libre al viento! Y nos vamos con el pasecito ¡Quiero ser libre, alegre y bailar la camareja! ¡Ah! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! Y viene el pasecito Y dice ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Y dónde está la bulla? ¡Eso! Y nos vamos con la manito arriba Con las palmas ¡Fuerte! ¡Arriba! ¡Papa, pa, 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 pa! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¿Y dónde está la bulla? ¡Eso! Hoy me voy del barrio, quiero que se salga La pena que a mi alma la me he hecho llorar Quiero una guitarra como una muchacha Y empezar de nuevo y ponerme a cantar ¡Larararai, larararai, lararai! No hablaré de amores, no estoy para hablar Yo regalo flores otro día, se lo hagan Que nace y a mí si quiero que se salga ¡Lanzaré a la vida! ¡Otro sol hasta atrás viene el solo conmigo! ¡Lararai, lararai, lararai, lararai! Los que están allá atrás, los que están allá atrás con el colito ¡Arriba, la mano, la mano! ¡Larai, lararai, lararai, lararai! ¡Y la gente que está gozando aquí adelante con la mano arriba! Ven a, ven a, álgante mi pecho ¡Qué alegría! Con la mano arriba, la mano arriba Ven a, ven a, a volar al viento Quiero ser, niña, alegría, perdida Y quiero ser libre, alegre y escuchar estas palmas arriba allá ¡Yere! ¡Ca, cha, 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 cha! Arriba, arriba Y brinca, 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 brinca ¡Eso! Y dónde está la bulla de las mujeres Eso Mujeres y hombres con la mano arriba Arriba, 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 arriba Y brinca, 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 brinca Y dónde está la bulla Eso Y nos vamos con el florito que dice Penas, penas, salgan de mi pecho De alegría me quiero vestir Penas, penas, a volar al viento Quiero ser libre, alegre y feliz Ay, quiero ser libre, alegre y feliz ¡Una bulla! ¡En la casa los bailadores! ¡Con sabor y mucha alegría, damas y caballeros! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Alegría!